No hay donde mirar, el pata sale y se fue Dijo que era que volvía, solo tenía cosas que hacer Que nunca, nunca lo olvidara, que siempre lo tuviera en cuenta Para que lo dominara, en las situaciones que enfrenta Mientras tanto cuando mire, al cielo cuando gire La esquina o cuando cruce, la calle o cuando hable De gente que no sirvió, obvio, una chimbita y sin novio El diablo al lado y nunca lo vio, de pico lo conoció Sigue, sigue, no pare, ojo con la señora ley A mi no me compare, flojo no lo quiero mamey El oro vale lo que pesa para que usted lo entienda, ok Que suelten a la princesa y que todos maten al rey Yo no tengo corazón Vivo sin corazón Muero sin corazón Yo no tengo corazón Vivo sin corazón Muero sin corazón No sé si me lo quitaron o fue que me lo escondieron De pronto me lo hurtaron, me lo robaron, no me dijeron Me lo quitaron, me lo escondieron Me lo hurtaron, me lo robaron, no me dijeron Pa' mi que me lo sacaron, ni en algún lado lo metieron De pronto se lo llevaron, se aprovecharon cuando pudieron Que me diga alguien que hago, que a veces la cago En cariño no naufrago, en música me embriago Yo creo que me lo golearon, lo hicieron luego corrieron De pronto me lo quitaron, se aprovecharon cuando pudieron CH the producer Déjalo, me lo quitaron, me lo robaron, me lo... No sé, pero no está The Blacker Records Sigue, sigue, no pare, ojo con la señora ley A mí no me compare, flojo, no lo quiero mami El oro vale lo que pesa para que usted lo entienda, ok Que suelten a la princesa y que todos maten al rey